Hoy es martes 4 de junio del año 2024. Estamos con Irma Beltrán. ¿Edad? 54 años. ¿En dónde vives? En Mesa, Arizona. Arizona. ¿De dónde eres? De San Blas, Sinaloa, México. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? A limpio casas. ¿Cómo llamas tu papá? Ah, José Camacho. ¿Está vivo? No lo sé. Ah, no, es que yo pregunté. Fue por su papá, no por el espermatozoide. No, ese no es su papá. Bueno, mi papá y... Fue mi madre... Fue mi padre y mi madre. Eso sí. ¿Cómo llama? María Julia Araujo Martínez. ¿Vive? Sí. María Julia y está viva. Sí. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi esposo. ¿Cómo llama? Kerry Jones. ¿Kerry? Sí. Kerry. Listo. ¿Cuánto llevas con él, más o menos? Siete años. Ah, ya llevan bastante. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Ah, quiero cambiar mi carácter. Cambiémoslo. ¿Le ponemos uno bien bueno? Sí. Bueno, yo le pongo uno bien bueno. Sí, sí. Todo el mal carácter. Sí. Poner uno bien bueno. Ajá. Listo, ¿qué más? Ah... Ay, quiero... Quitarme la pesadez, el dolor. Tengo dolor en mi cuerpo. ¿En qué parte? Ah, tengo figromancia. Ah, ¿la quitamos? Quítela toda, doctor. Toda, no deje nada. La quitamos toda. ¿Qué problema hay? ¿Qué más? Tristezas. ¿La quitamos todas también? Todas las tristezas, quítela, doctor. Si quieres, le dejo algún recuerdo. No, 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 no. Todas, quítela. Quitémoslas. ¿Qué más? Me siento muy sola. Ay, ¿cómo no va a sentir sola si su familia toda está en México y usted está por aquí en una tierra extraña? Sí. Me siento muy sola. Listo, ¿qué más? Pues me está, me pasa cosas, me están pasando cosas, doctor, hace un año, dos años, va para dos años, uno de mis hermanos decidió él terminar con su vida. Yo escribo eso. Yo escribo eso. Yo lo escribo, espera, yo te digo cuál. ¿Cómo se llama? Marcos Vargas. Marcos. Y... ¿Y qué más? Hay también una de mis nietas también, en diciembre, también ella se fue. ¿Se suicidó? No, fue al nacer, murió. Murió al nacer. Mi nieta, ¿cómo se llama? Yema. 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 Se llama Gema. Gema. Ah, listo, Gema. Sí. Listo, ¿qué más? También, ah, quiero saber si fue real o fue un sueño que tuve. Ah, hace muchos años, ah, estábamos dormidos en un rancho, nosotros estábamos, personas muy humildes, y en la noche, se aparecieron tres, cuatro personas bajaban de una nave, pero se me olvidó un tiempo, y mirando la televisión de la NASA, mire, mire el espacio, mire cosas que yo ya conocía, y quiero saber si fue real o qué fue lo que me está pasando. ¿Eran cuatro? Sí. Eran cuatro como color plata, plateados. Me, nos llevaron, pero no sé si se, nos llevaron al espacio, a mí y a mi hermano el que trascendió, pero no me acordaba hasta hace poco, como unos tres años recordé ese sueño o vivencia que tuve, pero hay cosas que veo y yo que conozco. Listo. Y también, también hace poco, me gusta, desde que mi hermano trascendió, me gusta meditar, y me quedé dormida, y desperté, no me podía mover, y tenía una luz muy fuerte en mi frente, una luz que me cegaba, pero no podía moverme. Y me asusté, y me asusté, me asusté mucho, me volteé boca abajo, gritando, Dios, Dios. No, Dios como está ocupada en la guerra de Ucrania y de Palestina, va a estar pendiente de esa luz. Y me asusté mucho, y tengo tres meses, yo creo que no duermo, no puedo dormir, duermo con la luz prendida, porque tengo pavos. Se asustó con la luz, y duerme con la luz prendida, o sea, luz con luz. No, con eso que me sucedió, que sea que estaba paralizado, un sueño paralizado, nomás podía abrir mis ojos, no me podía mover. Cuando vi mis ojos, tenía una luz muy enorme en frente, en mi cara. Y me asusté mucho, me levanté, y, pero, ya no puedo dormir con la luz apagada, me da miedo dormir sola. Miedo, dormir sola, o con la luz apagada. Y siento que alguien se sienta en mi cama. Estoy dormida, estoy dormida, y siento, me despierte ese ruido, el movimiento de mi cama. Y abro los ojos y no hay nadie, y me asusta. Quítame los miedos, me hice muy miedosa. No, quitemos eso. Listo, lo quitamos todos. Sí, todo, quitamos. Listo, ¿qué más? También me hice como dependiente de medicina para el dolor. Ahí sí, vamos a quitar eso para que necesite la medicina. Sí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Cambiamos, cambiamos a Kerry por un Oscar. No, es mi amigo. Listo, entonces dejamos a Kerry. Sí, es mi amigo, estamos de amigos ahorita. No me gusta verme en el espejo, me veo muy fea. Entonces, ¿cambio el espejo? ¿Qué es lo que está malo del espejo? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero... Como que no tengo ganas de seguir, como que quisiera ser más optimista, más positiva, así como era antes. Antes era muy... Pues soy trabajadora, pero antes me iba a trabajar con felicidad, andaba bien feliz. Y todo eso se me fue, no sé dónde quedó. Pues lo buscamos, a ver quién lo encuentra. Sí, por favor. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eso creo que es tú. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Ay, mi hermano. Listo, ¿quién más? Pues mi hermano me quería mucho, y yo a él. Listo. La abuela, el abuelo. La abuela y el abuelo, sí se fueron también. ¿Cómo llamas? Mi abuelo nos quería mucho. José Araujo. Listo. Entonces, cierra los ojos, que vas a un ensayo. Sí. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Si eras niña o grande, triste o miedo, tu hermano o el abuelo, y me lo dices, uno. Mi hermano. Mi hermano. Salúdalo. Hola, hermano. Marcos, estoy con tu hermana, y te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermana es fea o es linda? ¿Qué dijo? Fea. Es fea. Y es una fea inteligencia. Oye, Marcos. Es muy broma. ¿Es en broma? Ah, bueno. Sí. Tu hermana te perdona porque dijiste que era en broma. Y dime otra cosa, ¿tu hermana es inteligente o es tonta? Inteligente. Dígaselo. A su hermana le gusta que le digan eso. Y además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hermana? Noble. ¿Es noble? Muy noble. ¿Es buena abuela? Sí. Bueno, bueno. ¿Te sientes orgulloso de tu hermana? Sí. Entonces, dígaselo. A su hermana le gusta escuchar eso, dígaselo. ¿Cuántos abrazos de luz, bien apretones, de oso meloso, le quieres enviar a tu hermana? Muchas. No, envíeles cinco bien fuertes. Pero no abracitos, abracitos lo doy yo. Abrazotes, cariñotes, grandotes. Cinco. Irma, abraza a tu hermano. No, 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 no. Marcos, tú conoces a tu hermanita mucho más que yo La viste nacer, compartiste tiempo de vida, jugabas con ella Tú que la conoces, ¿qué consejo le das? Echa para adelante Echa para adelante Ponle ganas ¿Qué otro consejo le das? No se rinda No te rindas Pues esa campeona hermana tuya tenía mal genio Digo tenía porque tú hoy se lo quitas Tenía mal carácter Era enojona A veces permitía que el chamuco entrara en ese corazón Hay que ponerle a tu hermana hoy Un genio mucho mejor que el que tenía aladino en una lámpara Porque aladino tenía muy buen genio Excelente, pero lo guardaba en la lámpara No, ¿quién va a ir ahora a comprar lámpara? ¿Hacia dónde? No, le pone un genio mejor que el de aladino en el corazón a su hermana Le pone un genio paciente Le pone un genio paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Sexy Sensual Romántica Optimista Positiva 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 Mejor dicho Mejor dicho, usted le pone ese genio a su hermana Y su hermana queda espectacular Entonces ya sabe Entonces ya sabe, póngale un genio que sea paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Sexy Romántica Sensual Alegre Optimista Positiva Y su hermana queda súper Póngale a su hermana el mejor genio que encuentre Mejor que el de la lámpara de aladino Ustedes se imaginan a su hermana bonita Inteligente Buen genio Buen carácter Alegre Sexy Romántica Sensual Que rica, feliz Como está quedando Ya no No sé qué pasa La comunicación falló Eso es normal Falla internet Ahora volvemos a probar otra vez la comunicación Vamos mientras tanto A otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo Triste o con miedo Y me lo dices No puedo concentrarme ya Ay, para qué se va a concentrar No, no se concentre No se concentre en nada Como cuando uno está meditando que no se concentra Sino que deja que la mente fluya Entonces yo voy a contar de unas cinco A ver a qué otro momento te lleva a la mente Pero no te concentres Uno Otro momento en tu vida No te concentres Dos Triste, enojada o con miedo Tres Cuatro Recuérdalo Cinco Me acuerdo que Estábamos chicos Mis hermanos y yo Tres Tres Cuatro Éramos En ese entonces Mi mamá Mi mamá se iba Y nos dejaba Y nos dejaba Sos Me acuerdo que Nos da mucho miedo Estar en la casa Esa donde estábamos Íbamos a A encontrarla A la carretera A ver a qué hora llegaba A veces llegaba muy tarde Tenía Teníamos mucho frío Era en la noche Busca alguna manta O alguna cobija Busca algo Con que quitarle el frío A tus hermanos Un pecate Nos 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 amos Bola Nos abrazamos Me parece A darnos calor Me parece bien Abrázalo A darnos A darnos calor Si teníamos Días No tengan miedo Que ustedes están Protegidos Por unos hermanos Del universo Que los visitan En una nave ellos están cuidándolos y en algún momento ellos los van a llevar a darles un paseo en su nave entonces no tengas miedo que tú estás protegida por uno de los hermanos del universo uno de los hermanos del cosmos mírase arriba, mírase al cielo de noche a ver si lo ves la nave observa bien por todos los lados por donde están esas estrellas por donde están las otras porque los hermanos del universo te están cuidando vamos a ver si logras vamos a ver si logras saber donde están se confunden a veces con esas estrellas dice está una grande está algo muy grande ya lo ubicaste, muy bien entonces ya puedes ir con tus hermanitos a la carretera está llamando hazle señales con tus manos para que sepan que ya tú los viste ya sabes que ya están ahí ve a la carretera a esperar a tu mamá que de pronto llegue y no los vea a ustedes dale otro abracito a tus hermanos para que los calientes y ya con la caminada se acaban de calentar ya ayer ya viene ya viene muy bien entonces despide a mi mamá muy bien entonces despídete de tus hermanos del universo ya pueden ir a la casa nos trajo pan nos trajo pan que bueno que hoy van a comer pan con leche ya que tu mamá vino van a comer pan me haces acordar de un niño que llamaba Marcelino pan y vino muy contenta no, pues disfruten esa alegría entonces ahora mientras estás contenta alegre feliz de saber que tus hermanos del universo te cuidan ve profunda a otro momento en tu vida es助cimos que tus hermanos Del universo te cuidan pues el planeta el planeta del universo que te cuidan de hecho que te cuidan y no es truque que estas la que te metes de что ook ¡Sos nos traje Whichis Estoy a la orilla de un río. Mucho cuidado, no te acerques mucho al agua. Estoy tirando piedras. Ah, bueno, piedritas sí puedes tirar, pero no te acerques mucho. Una señora que nos cuida, quiere cruzar el río y trae a mi hermano en los brazos y a mí me agarra de la mano para cruzar el río y el agua está fuerte y yo tengo en mí. Agárrala tú también. Recuerda, recuerda que tus hermanos del universo están ahí en la nave y están viendo todo. Yo te supo gritar porque me voy a asustar. No te sueltes. Imagina que eres un delfín y que sabes nadar. Tú sabes nadar, tú eres anfibio, tú eres mamífero y todos los mamíferos nadan. Usted sabe que los caballos nadan, usted sabe que las jirafas nadan, usted sabe que los hipopótamos nadan, usted sabe que los gatos nadan, todos los animales mamíferos nadan y usted es mamífero. Usted puede nadar como un delfín. Y además, usted está cuidada. Usted está cuidada. ¿Sí ves? Ya lograron pasar. Fue más el susto. Sí. Entonces, así como tiraba la esperita al río, tienes el susto, no lo necesitas. Y ahora, donde estaba el susto, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Puedes poner una noche llena de estrellas, la nave de tus amigos, algo que te guste. Una noche con estrellas. Ah, eso es que es espectacular. Y si le pones un arco iris de colores, queda muy bonita esa noche. ¿Cómo quedó? Qué bonita. Entonces, ahora con esa noche oscura llena de estrellas y ese arco iris, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Ese. Ya. Gracias por ver el video. ¿Ya estás ahí? En blanco. Maravilloso. Entonces, vamos a pedirle a tus hermanos del universo lo de la fibromialgia, los dolores que antes tenías en el cuerpo. Pregúntales qué te estaba causando esos dolores, qué estaba somatizando. Gracias por ver el video. ¿Qué encontraste? No. Dos buscan más que uno. Marcos, tu hermanita está buscando por todo ese costal con huesos. ¿Cuál era la causa de los dolores? Ayúdale tú también a buscar. Busca por los huesos, por los músculos, los tendones, los nervios. Busca por todos los rincones del costal. ¿Encontraste algo? No. No. Necesitamos más ayuda. Abuelo José, lo estamos necesitando. Y le hago primero dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Inteligente o tonta? ¿Inteligente o tonta? Era la pesadez de la cabeza. ¿Y qué estaba causando la pesadez, abuelo? Oye, unas luces. Unas luces. Entonces vamos al momento en el que entraron esas luces. Quiero darme cuenta si veo que estos hermanos del universo le hicieron algún examen a su nieta cuando estuvo en la nave. Cuatro personas oscuras. Hay cuatro personas que se ven oscuras. Eso es por la luz. Cuando hay lo que llaman contraluz, se ven oscuras. Eso le pasa a uno cuando ve cosas así a contraluz del sol. O cuando hay una ventana. Observa qué están haciendo esos cuatro seres. ¿Te tratan bien? Creo que sí. ¿Te hablan con alguna boca o con la mente? ¿Te tratan bien? ¿Te explican lo que están haciendo? Mira, no me puedo mover mis manos. Ajá. Están amarradas mis manos. No sé si están amarradas mis manos, están pegadas a mi cuerpo. Tienen inmovilizadas tus manos. Sigue describiendo todo lo que ellos hacen. Tienen una luz en mi frente. Muy bien. Te están examinando. Esa está arriba, en el cráneo, en la cabeza, al medio arriba. Sí. ¿Algo entra por ahí? Eso lo llaman el chakra. Por ahí están entrando algo de energía. Me corre todo, todo, todo me cortó el cuerpo, hasta los pies, la planta, los dedos de los pies. Sí. Están tensos. Ajá. Pero no, no tengo miedo. No, pero no, no más estoy inmóvil. No me puedo mover. No siento dolor. Sí, es para que no te muevas y ellos puedan hacer el proceso, el examen. Y lo importante es que te están trabajando con amor, te están tratando bien. ¿Te dicen algo mientras están haciendo el proceso? ¿Cómo es esa luz? ¿Qué color tiene? Es una luz plateada, plateada, una luz blanca. ¿Se siente algún sonido? No. ¿Se percibe algún olor? Es frío. Es frío nada más. Se siente frío. Se siente frío. ¿Cómo es la luz ahí en la nave? ¿Sale de algún foco? De ellos sale. Sale de ellos la luz. Creo que son de los ojos de ellos. ¿Y es una luz agradable? Es, 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 es placente. Muy bien. ¿Y ellos qué forma tienen? ¿Se parecen a los otros? No. Tienen. Sol, 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 negros. Y la cabeza, la, tienen como triángulo la cabeza. Como. Larga la cabeza, como para abajo. Como todos los tienen los ojos muy grandes. Largo. Así como. Ha de, ha de cuenta que traen trajes como de buzos. Es un negro. La cabeza es ovalada. No es ovalada. Ahí tienen, estoy, que tienen, estoy, que tienen, estoy, ah, flotando, estoy. Estoy flotando. Estoy flotando. ¿Qué más están haciendo? ¿Qué más están haciendo? Siento el cuerpo rígido. Siento el cuerpo rígido. Pregúntales para que te examinan. Pregúntales para que te examinan. Pregúntales para que te retire el dolor. Au. Está entrando algo de la planta de los, de, de mi pierna izquierda, de mi pie izquierdo de la planta del pie, algo me entró para el tobillo. Muy bien. Dile que te dolió para que retire el dolor. Estoy dorriendo. Le puedes decir con la mente. ¿Ya te lo quitó? Sí. Muy bien. Es cuestión de que tú le digas, para que él sepa, cómo va el procedimiento. Entonces vas a quedar como nueva. Háblale de los dolores que tú tenías antes, para que aprovechen y te los quiten de una vez. Ya te los quitaron todos. Estoy en mi, estoy en mi, estoy en una cama. No, es, en, ya no estoy ahí. ¿Pero sigues en la nave? No, ya no. Ya te bajaron. Es de día. Es de día y estoy en el rancho. Muy bien. Y estoy chica. Estoy chica todavía. Entonces ya te bajaron al rancho. ¿Se despidieron? No. Observa cómo te bajaron. Si la nave aterrizó o ellos utilizaron algún tipo de ascensor para llevarte hasta la cama. Recuerda todo lo que pasó. Activa todos tus circuitos de memoria. Me bajaron ellos. Ellos te bajaron. Observa cómo te bajaron y lo describes. Yo bajo. Yo bajo. ¿Bajas flotando? Bajo de una nave caminando. Ah, o sea, la nave aterrizó. Sí. Las escalas, si es que hay escalas de la nave, son como las que conocemos. No. Son distintos. Describe cómo es la nave. Es redonda. Es redonda. Tiene. Tiene. Es como una esfera, pero aplastada. Como dona. No sé. Es como una dona. Tiene ventanas. Todo el círculo. Sí. Es color plata todo por dentro. Sí. Todo está plateado. 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 ¿Ellos utilizan sillas para sentarse, así como nosotros? No. No sé. No, no, no. ¿Te diste cuenta cómo manejan ellos la nave? No. ¿La nave produce algún sonido cuando está volando? No. Es sí. Parece nube. Parece una nube silenciosa. Sí, sí. ¿Tocaste la nave para saber si se siente frío, tibio o caliente? Es fresco, frío. ¿Se siente frío, fresco al tocar la nave? ¿Es fresco? Mira, mira, mire muchos, no sé, estrellas, no sé, muchas esferas, luces. ¿Y esas esferas estaban flotando o puestas sobre algo? Flotando Todo flota Todo flota ¿Mientras estaba en la nave sentiste hambre? No Sentí paz Me siento Cuando bajas de la nave y comienzas a alejarte ¿Ellos se despiden? No No me di cuenta cuando ya Oh my God ¿Qué viste? ¿Qué dijiste? Oh my God Es que está está sonando el teléfono creo, sí Ay, qué problema es déjelo que suene es un teléfono terrícola Haga de cuenta que no está sonando no le haga caso Son los terrícolas llamando a ver cómo te fue con los hermanos del cosmos Entonces continúa Entonces tú te empiezas a alejar de la nave observa si la nave espera mucho rato allí o se va sale es como un relámpago o algo muy fuerte se sube se va hace como un relámpago y se va Sí Ahora que sabes que los hermanos del cosmos te acompañan ¿Cómo te sientes? Liviana Liviana Sí Siento que floto Pues disfruta No me duele nada Disfruta esa sensación Disfruta que estuviste con ellas Y vas a empezar hoy vida nueva tus últimos 36 años Entonces vas a disfrutar esos 36 con esa sensación tan agradable que estás sintiendo Vas a ser la 36 añera terrícola más feliz de todas la más full happiness por todo el body ¿Aquellas tristezas que antes tenías las tiras a la basura de una vez? ¿O quieres guardar alguna de recuerdo? No, no Todas Tira todas a la basura que son tristezas viejas Si fuera alguna nueva yo soy el primero que le digo ve a Irma esa tristeza está nueva guárdela que al amor el día de mañana tiene una calamidad bien grande y la estrena pero que va a estrenar tristezas del antier y del ayer viejas no tienes dos a la basura Ahora que sabes que no estás sola ¿Qué vas a hacer con aquella sensación que antes tenías de estar sola? No la quiero También para la basura eso Ahora que se vaya que se vaya Bueno vamos al momento en que estabas dormida y sentías como si alguien se sentara en la cama observa si era alguno de los hermanos del colmos ahora que ya lo sabes ese temor ese temor que antes sentías ¿lo quieres conservar o lo tiras también a la basura? No que la basura que se vaya También para la basura con eso ¿Quieres guardar alguno de los miedos que antes tenías o todos para la basura? Todos a la basura Todos a la basura Todos Ahora quiero que te observes en un espejo virtual un espejo grande imaginario Yo quiero ver cómo te parece la que está en el espejo Mírala bien Está bonita Muy bien Pues ponle a esa que está en el espejo bastante optimismo muy positiva muy sexy muy romántica muy sensual Marcos ¿Le quiere decir algo más a tu hermanita? Ya la quiero mucho No, pues ese quiero mucho vale cinco abrazos estamos cobrando Cinco Don José ¿Usted le quiere decir algo a su nieta? Que se cuide Cuídate No, José su bisnieta Gemma está por ahí para que la salude ¿La abuelita Irma? Que se entonces pásala Irma saluda a tu nieta Hola, mami ¿Cómo está mi niña? hermosa 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 Muy bien Muy bien Entonces despídete para que ella siga su proceso en la luz Marcos Don José ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de despertar bien feliz bien sexy bien positiva abrázala y la despiertas? A Irma A Irma Mi hermano Bueno Marcos te corresponde despertar a tu hermanita bien sexy bien sensual bien romántica bien alegre abrázala y la despiertas Hola Hola Bienvenida al planeta tierra Este planeta te va a gustar Este planeta tiene grandes mares altas montañas algunas con nieve tiene lagos con patos cisnes selvas con toda clase de vegetación y animales te va a gustar este planeta Oh wow Siento que floto Pues siga flotando disfrute esa sensación Así quiero así quiero así quiero sentirme el resto de mi vida Y así va a seguir Así va a seguir ¿Qué problema hay? Wow Así va a seguir a disfrutar ese cuerpo con Kerry Muchas gracias Muchas gracias Te hago la pregunta que le hago a todas las extraterrestres ¿Permites compartir la experiencia con otras extraterrestres? Nomás cúbrame que no me vea mucho Ah bueno yo le pongo cuadritos redondos Sí Gracias Listo Entonces me despido Muchas gracias Te mando la película al WhatsApp Sí Gracias Bueno Adiós Adiós Hola a todos los interesados en la hipnosis Les tengo una noticia espectacular Este 20 21 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tiene la oportunidad de llevar tú también ese gran curso ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante nos vemos en el curso hasta pronto colega ¡Suscríbete al canal!